Bienvenidos al canal del último hijito Kiri, bienvenidos a la segunda parte del gameplay de Steelers Blade En la parte anterior luego de tener un aterrizaje forzoso en el descenso estelar Conocimos a Eve, nuestra protagonista, y a Taki, la waifu Peleamos entre los aditivas, pero desgraciadamente una nave sota en la que íbamos cayó del cielo Acabó con el resto de las cámaras, nos enfrentamos a un bruto, vimos a la aditiva alfa El cual se echó a Taki Después de eso llegamos aquí en la calle silenciosa acompañado del robotito de Adam Donde estuvimos explorando, aprendiendo habilidades nuevas, adaptándonos al combate Y avanzando hacia el salón de archivos Así que aquí vamos a comenzar este gameplay Saben que si este video no se hagan, pueden dejar un like, un comentario, suscribirse Y activar la campana de las notificaciones Y vamos a continuar Qué manera de bajar las escaleras, ¿verdad? Enemigo Para allá es Ese güey trae como que una manota como la de operar, ¿qué es esto? Oh, ahí es donde íbamos a poner lo que... Oh Esta puerta, la parte anterior está cerrada, creo que la puedo ver desde aquí Exacto Para ajustar el camino, bien Ahora vamos a ver qué onda con este compa Si es camarade o no es camarade Le llegamos por la espalda Oh Estoy muy bien cerrado aquí Una, dos Una, dos Dos Tírale viejo Una Ah Qué cachetadita me dio Ah Habilidad de beta lista Basura Ah 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 Madre Y Listo, se acabó Ah Caja A Caja A Más rapidez Tres Madres Uh Pista Boa Core Boa Core Más materialitos, excelente Material polímero, polímero Quise decir Han destruido la red, perdí la conexión con el enlace De datos de la colonia, no tenemos a donde huir Esto fue obra De los nativas La colonia estará a salvo, que pasó con la madre esfera Mi reloj interno perdió la capacidad de ajustarse automáticamente Y ya no tengo noción del tiempo Por el bien de mi cordura Tendré que editar mi placa de memoria manualmente Para saber la fecha Exacta Lamento de desesperación Que probablemente lo más fácil hubiera sido pegarle el barril Para Hacerlo que explotar Bueno, ya tenemos aquí todo Aquí hay otra caja Allá hay otra caja No la vi ahorita Tengo que ir a explorar Sirve que nos sentamos y recuperamos la pócima Porque esto está intenso Esa caja está ahí ¿Puedo caminar por aquí? Eh, obvio que no Sí, sí puede Sumergirse Nanuelemento extremo Se utiliza como material de mejora Bien, bien, bien Vamos a ver si hay algo Igual vamos a aplicar una mejora Hasta ahorita va bien el juego Hasta ahorita esta toma Como que me está convenciendo Que el juego es buenísimo Ahora Vamos a regresar a donde estábamos Y si los Nightyva aparecen No importa Y aquí Vamos a hacer que descanse Vamos a ver si puedo Tener Una mejora Porque es muy importante Necesito más potencia Montamos Configuración de habilidades Tengo un punto Así es Recarga más energía beta No No Este Bien Ahora sí continuamos Era por aquí Vamos a Shhh Eve está protegida Por un escudo Mientras está activo Eve obtiene una reducción de daño Que es más efectiva A medida que el nivel de protección Del escudo aumenta El nivel de protección Se reduce Cada vez que el escudo Reduce Recibe una cantidad Específica de daño Algunos enemigos Están protegidos por un escudo Mientras está activo Recibe una reducción de daño Destruye el escudo Para atordirlos E impedir que usen Sus habilidades Usa habilidades Como rompe escudos O mecanismo de destrucción De escudos Para destruir rápidamente El escudo enemigo Y dar vuelta al combate Que bonita manera Quiero calarme habilidad nueva ¡Bien! 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 Vamos aprendiendo ¿Qué es esto? ¡Investigar! ¡Bien! ¿Esto es lo que está pasando? ¿Sabe esto? ¿Esto es lo que está pasando? ¡Bien! 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 ¿Bien! ¿Entonces ¿Qué pasa? Dos, dos, tres Intenta hacerlo un poco mejor Dijiste que bailarías ¿A quién le sonríe la rosa conmigo? Ya sé, pero podemos ir un poco más vacío Con belleza y elegancia Así nacimos también Te estorbo en mi vida Soy un dispositivo de saqueo El ciberespacio es mi reino Y uno se va a bailar así Claro está Claro, claro Eres peligroso, adorable y débil Uno, dos, tres, dos, dos, tres Uno, dos, tres, dos, dos, tres Había un lugar donde me pedían un número Pero no creo que sea ese ¿Piano? Vente, güey Mi movimiento nuevo Vamos a analizar Es por allá Aquí hay otra cosa Ah, vamos 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 Por aquí Ah, es muy difícil de ir a la calle ¿Pero ir a la calle? 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 ¡Enemigo! ¡Atrás, atrás! ¡Sol! ¿Podemos abrir aquí? ¡No! ¿Acá abajo hay algo? ¡Torre de estacionamiento! ¡Otra waifu! ¡Núcleo corporal! ¿Cantidad de núcleos corporales necesarios para aumentar la zona máxima? ¡Dos! Tengo una duda Si ese 1, 2, 3, 2, 2, 3 Lo puedo usar Voy a cortar rapidito y lo ahorita regresa aquí mismo Pues no, no era el código Aún no funciona donde creo yo que lo debo usar Así que bueno Vamos a continuar avanzando Ok ¿Ah? Así... ¿Cantidad de núcleos corporales? ¿Cantidad de núcleos corporales necesarios para moverme? ¿Pero algo? ¿Cantidad de núcleo corporales necesarios? ¿Esto es un lugar importante? ¿Esto es un lugar importante? O sea, no sé si es un lugar muy peligroso. Pero, es verdad que hay un lugar donde hay un lugar importante. Puedes usar la consola de reparaciones para potenciar tus armas, aumentar la cantidad de cargas de la cantimplora recargable y mejorar tus exoespinas y maximizar las competencias de combate de IR. También puedes mejorar tu drone, fabricar nanotrajes y viajar rápidamente a otros campamentos. Aquí en la de las cocas, ¿qué es? Activar campamento. Consola de reparaciones. Mejor el poder de ataque. ¡Sí, a huevo! Se ha aumentado el poder de ataque de 450 a 490. ¡Excelente! Luego aquí en el teléfono. Viaje rápido, ¿no? Eso no me importa ahorita. Siguiente canción, eso no me gusta. Descansar. Configuración de habilidades. Creo que no tengo ningún punto por lo pronto. Ah, sí tengo un punto. Pulsa R2 para cambiar la superfluencia. Selecciona destello. Solo se puede estar con el enemigo, lo intenta realizar un ataque letal. ¡Oh! Lo esquivas y te teletransportas detrás del enemigo para atacar. Aturde al enemigo, carga energía explosiva cuando ejecutas un ataque exitoso. Adelante y círculo. Pulsa cuadro... A ver... Selecciona habilidades no terminar para practicarlo. También puedes probar otras habilidades que aún no hayas aprendido. Si aún no te acostumbras al combate, puedes entender otras habilidades para mejorar tu destreza. Cuando un enemigo emite un brillo azul e intenta lanzarte un ataque letal, usa destello para contrarrestarlo. Si el enemigo está dentro del alcance de la habilidad, la espada de ahí brillará del mismo color. Pulsa adelante y círculo cuando la espada de ahí brille para moverte la espada del objetivo y recibir un contraataque. A ver... A ver otra vez... No, no salió... Dale viejo... Dale viejo... No... Soledad... ¿Qué estoy haciendo we? Hasta del... Lo estoy haciendo we! A ver... Ya... Bien Bien, bien, bien Esto está bueno Dejen practicar otras rapidote Listo Ya practiqué lo suficiente Según yo, así que ahora sí Vamos a continuar Aquí hay algo tiradito Este Yo dije vamos a continuar, pero ¿por dónde? ¿Por dónde me voy? Por aquí Por aquí Ahí está la marca ¿Abrimos? No Ese ya me vio El Capra Demon Ay, güey Cuéntate, güey Ah Dos Ah, güey No salió el azul Ah Ah, va a donde Ah Ah, su madre Ah Este güey está macizo Me quedo sin el amacaquero río Me quedo sin el amacaquero río Ah Ay güey Vente cabrón Vamos a cortar lo que yo Vamos otra vez Ven cabrón Está, 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 está Uno, dos Me cita Su madre Ah ¿Muerte? ¡Oh! Estás muerto, güey, estás muerto, güey ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ah, ah, ah! ¡L1! ¡Mino In! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Yves! Bien merecido ¡Y, yigió so! ¡Güengjangé! ¡Oh! ¡Ahh, ah, ah! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. 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 ¿Cómo hice eso? No sé, pero se vio hermoso A ver, tiempos Tengo Mantén triángulo Mantén cuadro y después triángulo Y después de vio mantén triángulo Simón, tengo ese Y en evasión Tengo Después de evasión perfecta mantén cuadro Sí Déjese venir ¡Se mandíjas! ¡Boom! ¡Chacalaca! ¡Oh! ¡Me escufió! ¡Ah! Grillo explosivo Cajita Ahí está el campamento del otro lado Las exoespinas contribuyen al estilo de combate De ahí Puedes agregar exoespinas en la ranura de exoespina de tu equipamiento Y elegir el estilo de combate que prefieras Puedes mejorarlas en las consolas de reparaciones Ubicadas en los campamentos de suministros Cada mejor desbloquea más funcionarios de las exoespinas Exoespinas Exoespina de cadena aumenta un 27% de ataque de los ataques de combo de nivel 2 o superior Exoespina especializada en la mejora de los ataques de combo Los módulos de mecanismos brindaban una experiencia de personalización correcta Pero su desempeño era limitado Fue por eso que la compañía Eidos Trabajó junto con su socio Tetrastar En la producción de API y dispositivos de bajo nivel Para modificaciones de mayor nivel El lema de desarrollo era Cambia todo lo que se puede cambiar Si mero ¿Dónde estás, güey? Aquí está, güey ¿Dónde estás, güey? ¡Lac, clac! ¡Joder! ¡Juegazo! Vale, está bloqueada ¡Vaya! ¡Escúperle a tu chingada madre, grillito! Objeto. No, tiempos. Ahí está la célula que ocupamos. Celda de fusión. ¿Va a la caja? Para mejorar las exoespinas. ¡Ajá! Si me apuntan que vaya para allá, yo voy para acá. No hay nada. Acá de este lado. Un, dos, tres. ¡El caballo loco! ¡Oh, madres! Bien, 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 bien. ¿Y eso qué está? ¡No mames! Muy malos, checkpoints. Punto negativo. Vamos a ejecutar enemigos que no están en el combate. Eh, vamos a darle. ¿Cómo los ejecuto? ¡Así mero! No, no me veas, no me veas, no me veas, no me veas. ¡Suscríbete! 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 ¡No se10da! ¡A ver! ...otra vez, el Pony Loco no me va a ganar ...el Pony Loco no me va a ganar ¡Lota! ¡Este perro! ¡Ahora sí! ¡Ven, cabrón! ¡Una! ¡Dos! ¡Ven, cabrón! ¡Es para allá! ¡Robot! Va a estar cerrado, obviamente ¡Simón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven! ¡Ven, cabrón! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nada! ¡Humano! ¡Ven, wey! ¡Humano! ¿Otra waifu? Bueno, ahí me dice que fabricación de nanotragues. Guardián cañón. ¿Cómo madres? Arriba, arriba, izquierda, abajo. ¿Usted piensa que no jugué Helldivers? ¿Está? 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 ¿Usted? ¿Está? ¿No se encuentras una cuida? ¿Están? ¿Si encuentras una cuida en la Komuro? ¡Ya la desmadré! ¿Cómo hay que? Ahí está otro humano A mí, güey ¡No! Este sí me cae gordo Está adentro Oh, madre Me voy a ir Bien Por aquí Oh, madre Caballito, no vengas Es por ahí, pero aguanta Aguanta, 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 aguanta ¿Puedo subir aquí? ¡Ah! ¡Le voy a caer a caballito! O para recoger eso también ¿Dónde está el equipo de rescate? Nuestro equipo de comunicación dejó de funcionar Juré que no volvería a comer esta porquería Tenemos que resistir Hasta que llegue el equipo de rescate El cuerpo de cita combustible para sobrevivir ¡Hasta,ない closest becas! ¡Hasta, hall." ¡Gracias! ¡Hasta, alar». ¡Hasta, alar! Sí, por qué? Más pavente. Otra de estas. Pista. Humano. Madre esfera, nuestro símbolo de esperanza, nuestro profeta. Nos has abandonado. Por favor, sálvanos de los nativas. Solo te pido que lo hagas antes de que pierda la fe. Este güey me va a atacar luego. Mi madre, güey. Mi madre, güey. A ver, ya tengo la cosa para entrar acá, pero voy a regresar a este lado. A ver, a lo mejor acá hay un campamento. Vamos a ver si tenemos probabilidades. Tres. Dos. En el aire y triángulo. Y luego acá. Primero. Pero, a ver, aquí hay algo que me falta Necesito el campamento grande Para esto Aquí no puedo mover los trajes Ni pedo Quiero verlo, aguanto Bueno Voy en 4733 Así que después de continuar la aventura por la calle silenciosa Conocer más enemigos como Caballito Y enfrentarnos a Abanon Esto es todo por la segunda parte del gameplay de Stellar Blade El canal del último hito Aquí ya saben que este video fue Ahora pueden dejar un like, un comentario, suscribirse Y activar la campana de notificaciones Y nos veremos en la siguiente parte de este juego Que me está atrapando, me está capturando, me está Enamorando, captivando Y más cosas que acaben en Ando Y por lo pronto fue todo Nos vemos en la próxima parte En serio que este juego me está buscando mucho Nos vemos